Nueva tecnología para controlar la herencia genética y la ingeniería del genoma. En 2015, los biólogos de la Universidad de California y San Diego empezaron a desarrollar una tecnología revolucionaria conocida como genética activa, que da como resultado que los padres transmitan un rasgo genético a la mayoría de sus descendientes, en lugar de recibir el rasgo bajo herencia estándar. Los objetivos inmediatos de la genética activa incluyen sistemas de activación genética para inmunizar mosquitos contra enfermedades transmitidas por vectores como la malaria. También propusieron utilizar la genética activa para una variedad de otros posibles beneficios para la salud humana y la agricultura, para editar elementos reguladores de genes en sus entornos genómicos nativos, revelando nuevos mecanismos fundamentales que controlan la actividad de genes, como se describió este 6 de febrero. Los autores también proporcionan validación experimental para el uso de la genética activa, como un medio eficiente para la inserción de genes específicos o transgénicos y el reemplazo de un solo paso de los elementos de control genético. Los avances técnicos habilitados para la genética activa representan un conjunto de herramientas innovadoras para diseñar organismos con características novedosas, lo que permite una nueva era de avance en la biología sintética. Los investigadores analizaron el control genético de un gen responsable de coordinar la formación de una estructura simple de las moscas de la fruta, una vena del ala durante su desarrollo. El objetivo del análisis fue comprender los mecanismos que controlan la actividad de los genes en el espacio y el tiempo, lo que resulta en una vena del ala que se coloca de manera confiable en su posición correcta, y la investigación de cómo evoluciona este circuito genético en diferentes especies. Entre sus hallazgos, los investigadores proporcionaron evidencia de una forma potencial de interfaz de interacción entre los cromosomas, que contribuye al control de la actividad de los genes. Estas observaciones plantean la intrigante posibilidad de que se produzcan formas similares de diafonía entre los cromosomas en otros organismos, y que eventualmente pueda definir objetivos potenciales para la intervención epigenética. También mostraron ventajas significativas de editar secuencias reguladoras de genes en su ubicación nativa, para descubrir nuevas funcionalidades que podrán llevar una mejor comprensión de cómo los interruptores de control funcionan para activar y descriptivar genes en el cuerpo. Quizás lo más importante es que estos estudios demuestran la utilidad general de la genética activa, como plataforma para diseñar nuevos organismos con rasgos novedosos. Estos avances deberían alentar a otros investigadores a emplear la genética activa en una amplia gama de organismos para permitir y acelerar sus investigaciones. Estos conocimientos pueden eventualmente conducir a un diseño biológico basado en los primeros principios, es decir, adquirir el conocimiento para diseñar un organismo con características novedosas específicamente diseñadas. Los investigadores también examinaron la genética activa como una herramienta de próxima generación para los transgénesis, los llamados vectores de clonación ofrecen la posibilidad de insertarse con precisión en el genoma en cualquier ubicación deseada y luego se copia con alta eficiencia de un cromosoma parental a otro de manera que todos los descendientes herederán el elemento clonado. Tales manipulaciones de ingeniería genética deberían abrir nuevas vías de investigación y de ingeniería de animales y plantas de esta que están fuera del alcance utilizando las tecnologías actuales.